Por unos hojas son negros, igual que venas de amores Hace tiempo tuve al veloz, alegría y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ay, 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 agua y pasa abajo el lodo Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ahí te va mi gato, palomito Y dice así, canetes celulares Ahí va para Gordito, señor Antonio García Ponte Una palomita blanca, de viejito colorado Ayer yo la vi llorando, en la cumbre de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Un saludo para ti, Nacuario Currucú, currucú, que volviera su vidito La palomita vuela, vuela por esa pradera Yo ahí te estaré esperando, aunque de dolor yo muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Cosa lo para ti, Nacuario Y Wendy En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomito, muy lejos del palomito Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su vidito Currucú, currucú, que volviera su vidito de todos.